188 personas entre venezolanas y colombianas que conforman 61 familias han llegado al municipio de Aguachica, sur del Cesar, tras salir voluntariamente o deportadas de Venezuela a raíz de la crisis social y económica que vive el vecino país. Funcionarios del municipio de Aguachica han reportado a la Oficina Departamental de Gestión y Atención del Riesgo de Desastres los nombres completos de cada una de las 188 personas, sus edades, su lugar de procedencia en Venezuela, su lugar de nacimiento en Colombia o Venezuela, dirección de residencia actual y hasta los números telefónicos con el fin de que puedan hacer parte del censo que a diario realiza el gobierno colombiano para atender a estas personas y evitar que se infiltren avivatos en los listados de beneficiarios. Entre las familias se cuentan 83 menores de 18 años, 7 de los cuales se quedaron en Venezuela por haber nacido en ese país. Tras este censo realizado por funcionarios de la Alcaldía de Aguachica y reportado al líder de la Oficina Departamental de Gestión y Atención del Riesgo de Desastres, Juan Felipe Bermúdez, se espera ahora que se apliquen las directrices del Gobierno Nacional en materia de atención a estas personas afectadas por la crisis venezolana.